Bien, ahí estamos transmitiendo en vivo. Recién entré y no sé qué pasó, como una cosa medio rara, pero bueno, acá estamos. Todos los jueves en vivo en el Instagram de Luis Abeil. Bueno, saludamos a Graciela, al querido Rubén que ya se está sumando. Antes tengo un aviso parroquial. Está nuestro equipo de producción, de Fiona y de Sol, que me dice Julio. Necesitamos que anuncies algo, un matrimonio, reproches, una tragedia. Véanlo esto, véanlo esto, el próximo sábado a partir de las 19, aquí vivo en el Instagram, con Fernando Venerus, con una interpretación tremenda. Así que ahí los queremos ver. Bueno, porque siempre tenemos este ciclo los días sábados, en donde se hace y se lee cuentos y los actores y las actrices interpretan esto. Yo no sé qué me aparece acá, un muñeco. Ok, muy bien. Bueno, acá estamos. Hoy con un invitado de lujo, un lujazo, que vamos a ver si ya está. Vamos a tratar de buscarlo. A ver, esperen que estoy acá. Esto es así. No puedo decir lo que estoy escribiendo, porque si no, es como que digo, va, ¿qué estamos haciendo? Ok. Acá lo tenemos. ¿Cómo es que lo busco y no lo busco, lo busco y no lo encuentro? ¿Cómo sería esto? Lo busco y no lo encuentro. ¿Tengo que sumar desde acá o no? Desde ahí no. Ya estoy haciendo macana. Ya estoy haciendo macana. A ver, que lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. A ver, por acá. Ay, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí buscamos. ¿Y por qué no? Si yo estoy poniendo el nombre como corresponde y no lo puedo encontrar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Acá estamos. Acá estamos y ahí le... Ahí, y ahí me está saludando. Y ahí yo te mandé solicitud, esperando que se vaya conectando. Y ahí se está conectando el hombre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me salvaste? ¿De qué? ¿Qué te estaba pasando? Te estaba buscando, te estaba buscando y no te encontraba, ¿viste? Entonces digo, qué mejor frase para recibirte como... Hoy este, hoy te recibí de héroe. Pero no me tenés que, no me tenés que buscar, vos tenés que dejar que llegue el pase. Ah, ok, 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 bueno. Te estás acomodando, ¿no? La tecnología también, ¿eh? Escuchame, pero vos estás ducho con esto. Estaba que no podía más. Escuchame, escuchame una cosa. Bueno, digo, si vos estabas haciendo esto, ¿por qué nosotros no? ¿Haciendo qué cosa? Sí, estabas con un ciclo también así de charla, ¿no? Con tus colegas. Ah, 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 sí, perdón, perdón que estoy medio... Tengo la lámpara esta que es medio rara la luz, ¿no? A ver ahí, ahí va. Ahí está. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora que yo me retiré, yo ya lo mío ya lo completé, ya lo hice. Ya está, no creo que siga con los vivos. Está lleno de vivos la Argentina. ¡Oh! Imaginate, imaginate. Escuchame... Es una experiencia linda, yo la pasé muy bien. Hice 14 vivos. Me quedaba el 15 que no lo pude concretar y entonces capaz que lo dejo directamente, lo dejo suspendido, pero fue una experiencia muy buena, muy linda. La pasé bien porque me conecté con colegas, donde pudimos dialogar sobre cosas que nos estaban pasando y que son exclusivamente de esta época. Claro. Por ahí, hablar de la profesión desde un lugar distinto, fue una conexión diferente a haberlo hecho en cualquier otro momento. Eran todos colegas, toda gente amiga, además. Y casi todos que admiro. Así que estuvo bueno. Viste, tiene como una adrenalina. No sé cómo lo vivís vos desde el conductor de radio. Por ahí lo vivís como algo más parecido a lo que haces habitualmente. Yo lo vivía como algo medio extraño, como si fuese una función de teatro. Una cosa rara, viste. Te ponés medio nervioso. Después ya me relajé. Claro, 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 claro. Bueno, pero de alguna manera era hacerse el aguante también y marcar algo por una situación en la que están pasando, digamos, todos los artistas, ¿no? Sí, sí, apuntaba, sí, sí, eso. Y también aprovechar para este tiempo semi-muerto, que cada vez es menos muerto, pero el tiempo muerto que tuvimos, para poder también pensar y compartir ideas, compartir cosas. ¿Por qué no? Escuchame una cosa que, bueno, agradecerte este tiempo que te haces para estar con nosotros aquí, en el Teatro Luis Abeil, vos sos gente de teatro. Y la pregunta primera, que tengo un equipo de producción atrás que me acompaña, o sea que está muy bien el cuestionario. La pregunta primera es, bueno, ¿cuánto haces que haces teatro? ¿Y cómo fue tu primera composición en teatro? Y bueno, teatro es lo primero que uno hace, ¿no? Viste vos, en general, cuando, salvo que en unos casos minoritarios, en donde los actores empiezan a trabajar desde el cine o desde la televisión, en general te metés en el teatro que es lo que tenés a mano. Así que es cuando empezás a estudiar, ¿viste? A estudiar teatro. ¿Qué sé yo? Hace 30 años, no sé, yo tengo 56 años, desde los 20 años, hace 35 años. Y empecé a hacer teatro. La primera, digamos, pero bueno, obviamente que viene lo que es estudio, y después lo que es ya el trabajo semiprofesional. La primera obra de teatro que hice, de teatro semiprofesional, fue una comedia musical. Bueno, pero vos en eso andás bien también con el tema de la música. Claro, que no fue casualidad, sino que yo estaba ya en relación con la música, me gustaba cantar en ese momento, y por algo yo me acerqué a ese proyecto. Y el personaje que yo hacía, que fue mi primer personaje, no me gustó mucho hacerlo. Fue un bufón, un bufón. Mirá, ¿y qué pasó? Porque vos sabés que eso te lo iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo era tu situación si te encontrabas con un personaje que no te gustaba? Bueno, todos sabemos que como actor tenés las herramientas necesarias como para llevar adelante el laburo. Pero bueno, es como que te peleabas con el personaje, hablabas, te costaba sacarlo. ¿Cómo hacías justamente con eso, no? Con un personaje que no te gustaba. ¿Qué personaje decías? Ah, el bufón. No, no, a ver. Hubo otro, no sé, capaz que te tocaron otros en lo que es... No, en ese caso me pasó que no me gustó el papel. Me pasó que el contexto no era el mejor, ¿viste? Entonces fue un proceso difícil. Lo cuento como que, bueno, como que la primera experiencia fue como para decirme, che, pensalo bien lo de ser actor, porque esto es mierda. Tenés que hacer, tenés que, mirá lo que es esta, a veces tenés que hacer cosas que no son buenas. Fue una experiencia en ese sentido. Pero obviamente yo tenía mucho más arraigado lo que yo sentía por mi vocación de actuar, por el mistrionismo que ya lo venía desarrollando de chico, por las ganas que yo ya tenía una conexión con este oficio que trascendía muchísimo más la pavada que estaba haciendo Pepito Cibrián en una comedia musical. Lo digo con todo respeto, era algo que no tenía calidad en ese caso y yo me vi inmerso en ese contexto que no tenía nada que ver con lo que yo aspiraba y lo que yo quería, pero no logró achicarme, ni amilanarme, ni confundirme, sino que fue al contrario, un crecimiento. Y bueno, esto es como el mar que baja de la montaña, el río que baja de la montaña, a través de todo. Esa fue mi primera experiencia de teatro hoy. Tal cual. Pero aparte hay algo que me contaste una vuelta que fue muy cómico, que cuando vos decidís empezar a estudiar vas con un amigo y tu amigo es como que dijo, acá están todos locos, yo me voy. Claro, porque yo venía del barrio, del barrio de Banfield. Me sorprendió lo de mi amigo porque era más cerrado. Yo lo tenía a Pablo como, todavía lo veo, Paulito, lo tenía como un grupo bastante open mind. Ah, ok. Era un tipo canchero, viste, en el secundario. Tenía algunas salidas así en la clase como medio disruptivas, viste. Entonces yo digo, con él puedo llegar a irme, viste. Y aparte le gustaba más o menos actuar, obviamente no tenía ningún interés real, ¿no? Pero fuimos, nos tomamos el colectivo hasta Zupacha 128 y a la primera clase salió diciendo, Cristo, que están todos locos. Empezó a criticar a todo el mundo, mirá el narigón este, la cara que tiene, mirá el boludo este lo que hace. Están todos locos. Y nunca más fue. Yo, por el contrario, se me abrió un mundo ahí. Mirá, claro, está bien, bueno. Están todos locos, dice Fiona. Sí, sí, bueno. Bueno, qué sé yo, en parte el arte... No, 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 estaban todos locos, qué sé yo. Era, obviamente, era, bueno, era un lugar de expresión. Escuchame una cosa, Fabi. Bueno, vamos a saludar a la gente que se está conectando. También recién estaba Sergio Vergara, otro colega tuyo, que trabaja con nosotros en el Luis Abeil, en este hermoso teatro y en el Centro Cultural que, bueno, que reúne talentos, pero tremendos. Quiero preguntarte esto, ¿cómo influye el teatro en tu vida real? Si, por ejemplo, recurrís cuando tenés alguna situación así en tu vida, en lo cotidiano, y se te presenta algo y decís, uy, me acuerdo de aquel personaje que hice, esto me puede servir como para resolver cierta situación. ¿Recurrís a eso? Si recurro a mis capacidades de composición en la vida real, para... Claro, viste, capaz que se te presenta una situación y te acordás del bufón, por ejemplo. Sí, y digo, sí, bufoneo, bufoneo un poco que me va a servir para... Mira, no directamente, no directamente, que me digo, voy a aprovechar un personaje para... voy a utilizar esta composición para este momento. Todo el tiempo es, en realidad, es como una esquizofrenia constante, ¿no? Por eso, que no, todo el tiempo soy... A ver, ustedes me ven y vos me ves y me decís, yo lo veo arenillas y la verdad que lo veo bastante definida su personalidad o lo que sea. Es una carencia, claro, veo un muñeco que lo veo, es un muñeco, lo veo, es indiscutible que sé, pero desde mí, como uno está en la observación y permanentemente en la búsqueda de interpretar o de entrar en la piel de otros personajes, creo que todo el tiempo estoy componiendo, todo el tiempo estoy... no mintiendo, no... yo creo que en realidad los actores no mienten tanto, al contrario, son más espontáneos porque trabajan con las emociones y porque en todo caso ponen su capacidad de interpretación, se desdoblan en la ficción y no tanto en la vida real. Claro. Más bien creo que la gente está, la sociedad está acostumbrada a tener que interpretar necesariamente, o creemos, necesariamente en personajes para ser aceptados. Entonces, si sos un escribano tenés que tener un comportamiento y si sos un, qué sé yo, viste, un vendedor, otra cosa, y si sos de los derechos humanos, otra cosa, y de fin. Entonces, yo lo veo eso, veo el caretaje, la hipocresía en la que estamos inmersos, pero no, porque este es un hipócrita, sí, hay gente que es hipócrita y se le expresa explícitamente, pero todos tenemos un grado de hipocresía en cuanto a que no somos genuinos 100%, y yo creo que los actores, al contrario, como eso es parte de nuestro trabajo, ya tenemos una, me parece que podemos utilizarlo cuando, no, que sería, que me parece que somos conscientes de eso, y entonces terminamos siendo más espontáneos, necesitamos ser espontáneos. Sí. Porque muchos te dicen, uh, este es actor, me va a meter un chamuyo. Me va a meter un chamuyo, me ha pasado con gente que no es del medio, un amigo, una novia, lo que sea, que te dice, uh, este actor, este, ¿le creo o no le creo? Me está chamuyando, me está haciendo un personaje. Claro, claro, andá a laburar, te dice, andá a laburar. Claro, claro. Por eso a mí me gusta Gombrowicz, el autor polaco, que habla de la forma, ¿viste? Habla de la imposibilidad de la gente, de las personas, de ser 100, en un gran porcentaje espontáneo, verdaderos, todos, porque estamos presos de una especie de representación generalizada que es la vida. No me quiero poner filosófico, pero hay algo de la forma que nos obliga a tener que comportarnos de una determinada manera de acuerdo a la situación. Yo me acuerdo cuando era chico, yo era pibe, y este, ponerte a 7, 8 años, y un tipo, más de 20 y pico de años, me dice, yo tenía que poner un poco más, 12, me dice, cuando seas más grande, vas a tener que aprender a comportarte de acuerdo al contexto en donde vos te estés moviendo. Por ejemplo, si sos para ser un abogado, tenés que hacer un abogado. Si vas a ser un pintor de cuadros, vas a tener que hacer un pintor de cuadros. Y todo, viste, me decía, uno es de acuerdo al contexto, me dijo el tipo, me acuerdo de eso, yo tenía 13 años, viste. Claro, claro. Y después me di cuenta de que en realidad un poco las cosas funcionan así. Claro, claro. Mi viejo, de hecho, mi viejo, perdón, Julio, un toque. Mi viejo, había, mi novia le mandó, te amo, le quiero decir que yo también. Mi viejo, que se dedicó siempre a la publicidad y a la venta, marketing, todo eso, ahora tiene 83 años, agarró la movida de la publicidad, de la aparición de la publicidad de los 60, ¿viste? Ok, claro. Mad Men. Bueno, y él tenía como libro de cabecera un libro de un norteamericano que se llamaba Cómo ganar amigos y triunfar en los negocios. Y era un manual de cómo actuar, porque era capaz que por eso fui actor, era cómo actuar favorable para haberte favorecido en los logros de los objetivos que, en este caso, era la venta, ¿no? Caer bien, poder convencer al otro. Y era todo un personaje, porque después la verdad de lo que le estaba pasando pasa por otro lado. Claro. Así que, bueno, es un tema interesante. Sí, sí. Y yo me quedé también en lo que vos hablabas, que todos tenemos una cuota de hipocresía, ¿viste? Pero, ¿vos creés que el sistema te lo impone o, bueno, nosotros mismos alimentamos eso? No, yo creo que el sistema te lo impone, que nosotros tratamos, hacemos todo lo posible por ser lo menos, lo más honestos y verdaderos con lo que sentimos y con lo que hacemos posible. Claro. Que no quiere decir el sincericidio de un loco tampoco, ¿no? No, no, no. Claro, claro, claro. Que te diga, te veo mal, estás hecho mierda. No, obviamente, estamos hablando de las cosas importantes. De las cosas importantes. ¿Qué sería? De señalar y de señalar en lo demás. Bueno, en fin, creo que el sistema atenta contra ser muy honestos con lo que sentimos. Claro, tal cual, tal cual. Escuchame una cosa. Y vos, por ejemplo, ¿para qué creés que sirve el teatro? ¿Y para qué te sirve el teatro a vos también? Hacemos un dos por uno ahí, mirá. Sí, yo creo que el teatro sirve, al público le sirve como un espejo y como es el efecto catártico en algún punto de ver fuera de tu vida cosas que te preocupan, cosas que te causan gracia, que te emocionan, que no entendés. Ver la representación alivia. Alivia porque te sentís más parte del mundo, sentís que hay algo que no te está sucediendo a vos, que está siendo representado, que es una ficción, pero que sin embargo te impacta en lo que a vos te sucede, en tus emociones y en tus pensamientos. Y eso tiene un efecto muy sanador. Por eso la gente asiste al teatro. Uno dice, bueno, voy para divertirme, voy porque me la paso bien, porque me encanta, porque ahí me cuentan historias, porque puedo escuchar ideas que me hacen pensar distinto. En fin, todo ese compilado de comunicación creo que está en relación a aliviar y sentirte. Yo creo que es para sentirte más parte de esta locura que es la vida. Es un elemento del arte y el teatro como reflejo de la vida, aunque no porque sea igual, sino porque se nutre de la vida, es un complemento que hace que las sociedades puedan estar mejor. Por eso no muere nunca, más allá de que el cine también tiene su efecto, que la televisión, en otro sentido, más que nada como una especie de bálsamo, para distraernos un rato, también tiene su efecto. Pero bueno, lo de Shakespeare, ¿viste? No es la insoportabilidad. Es decir, uno puede matar a su tío, pero ver en una representación cómo se mata un tío es insoportable, porque la conciencia actúa. Entonces, es muy importante la representación teatral, en general lo que es el mundo de la ficción, de la interpretación. Sí, y vos sabés que yo escuché mucho más que el entretenimiento. Atahualpa Yupanqui, una vez me contaron, me lo dijeron, no, porque Atahualpa Yupanqui, el papá de un hijo, me dijo, no, dice que yo lo miro, claro. Dice que en realidad los actores o los artistas, dijo en realidad, tenemos que, no trabajamos, lo que hacemos es trabajar para después que trabajan los demás. O sea, el laburante, como si fuese un lugar de esparcimiento solamente. El tipo que laburó todo el día después va a ver al artista para sentirse mejor, para olvidarse de lo que fue su vida laboral. Yo creo que esa es una parte, el entretenimiento. Y otra parte está más en un lugar más profundo, que tiene que ver con ver a la vida desde otro lugar. Y sentirte que vos sos parte y te haces pensar, te haces sentir. Sí, mirá, se sigue sumando gente, saludamos a Javier, a Lalo también. Porque esto también yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, cuando vos vas a ver una obra de teatro, ¿no? ¿Cómo es tu actitud? ¿Te involucrás? ¿Llorás cuando salís? Y te preguntás, ¿para qué sufrir tanto? ¿O lo tomás como un goce? Como por ejemplo, ¿desfrutaste que fuiste a ver el teatro o fuiste a ver una obra? Yo entiendo. Yo lo tomo como un goce cuando a mí me llega lo que veo. Y cuando no, me puedo comer un embole tremendo. No estoy asistiendo a un ritual que yo elegí. No estamos en la época de los griegos, que tenía otra característica. Ahora es, bueno, vamos al teatro, qué sé yo, entramos a una sala, nos sentamos y aparecen unas personas que nos cuentan una historia. Y vos seguís pensando en el clásico de Racing Independiente que viene mañana y en el contador, ¿cuánto fue que te dijo que tenías que pagar? Y mientras tanto tratás de él. Entonces, dentro de ese marco, las cosas te llegan o no te llegan. Y muchas veces no te llegan. Claro, claro. Por más que vos hayas elegido la obra, ¿no? Por más que vos elijas la obra, ¿viste? Sí, obvio. Porque digo, capaz que vas a ver un teatro, escúchame, vas a ver un teatro de revista y, no sé, es más grotesco, es más de risa, es como poner la cabeza en otro lado y no profundizar. El tema está cuando elegís una obra en donde buscas contenido, que viste que puedas tener un ida y vuelta en la cabeza, no sé, se me ocurre. Te vi que tu cara dijo así. No, 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 yo no creo que el teatro profundo y filosófico sea mejor ni peor. Creo que hay calidades de espectáculo. Un teatro de revista es comedia. Es para que la gente se ría y no para de reír. Y se divierta. Y eso es muy difícil de hacer. Claro. Lo que pasa es que el teatro de revista, el actual, por ejemplo, está un poco de modé. El teatro de revista, yo no llegué a ver el teatro de revista El Bueno. Entonces el teatro de revista actual, me parece que no tiene calidad. La gente se ríe con otras cosas. Claro, tal cual, tal cual. Y después, qué sé yo, uno trata de no ser, viste, discriminador. Uno busca su camino y después, bueno, y no me gusta hablar, viste, de teatro de revista, 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 teatro profundo. Tal cual. Hay teatro bueno y teatro malo, hay cine bueno y cine malo. Sí, sí, sí. Sí, como todo en la vida, ¿no? Lo bueno y lo malo, qué sé yo, como todo en la vida. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero a mí me sirvió como actor haberme dedicado a la actuación. Y me generó un lugar de placer en la vida, de felicidad, que no lo hubiese encontrado en otras actividades. Entonces eso es muy importante. Por eso yo me tomé el atrevimiento de pelear por lo que yo quería. Claro. Porque también podría haber dicho, pero pará, me agarro un laburito y que es mejor romper los quinotos con esto, que encima es un, te exponés, te puede ir mal, por ahí no tenés laburo, por ahí después te critican, este, en fin, ¿no? Tenés que poner tus emociones en juego, tenés que ponerte en juego vos, porque es muy repetitivo. Ahí te dice, vete actores de cuarta, de dónde salió, y vos te tenés como ver que te digan, en fin, te puede ir bien, te puede ir mal. Y lo hice porque sentí que iba a ser un lugar de alegría para mi vida, porque... Sí, es una actividad que me gusta. Y algo de la salud mental también, ¿viste? Robert De Niro dijo, dice, usted, usted, usted es actor, usted se volvió loco siendo actor. Y el tipo dijo, no, yo me hice actor para no volverme loco, al revés. Entonces, la canalización de todo lo incontrolable, acumulado en pocos años, porque a los 20 años ya te pones a actuar, demasiado joven para estar tan loco, en la locura de otros que no sos vos, y bueno, es un actor también, ¿viste? Claro, es un actor joven. Y el tipo hizo de Taxi Driver, que era un esquizofrénico, y hizo una situación extraordinaria, pero además de por el talento que tiene, porque es probable de que haya puesto algo de lo que le estaba puesto en juego, algo de lo que le estaba sucediendo a él. Claro, tal cual, tal cual. Fabi, vos crees que saludamos al Chapu, mira, que se conectó también, ¿crees que el tema este del streaming, de esta palabra streaming, que viene así, viste, como una ola que nos tapa, y que nos atrapa, ¿crees que se terminará instalando en la comunidad teatrera? ¿Qué pregunta? Es una buena pregunta. No, no, es una buena pregunta. Viste, como que no sabemos, ¿no? Todos son hipótesis. Yo creo que, ayer lo hablaba justo con una colega, yo creo que el teatro va a volver, y que el streaming no es teatro. Es una mezcla entre teatro, audiovisual, entre teatro, cine, y no sé qué, digamos. No es teatro porque el teatro es el público, es el hecho en vivo. Entonces no puede reemplazar al teatro el streaming, el teatro grabado y reproducido por las redes. Pero sí es probable que se abra un nuevo camino, que todavía no sabemos cómo puede avanzar, pero que está en línea con la evolución de las plataformas digitales, de, bueno, de todo lo que es la forma de comunicación virtual que evolucionan permanentemente. Es probable que haya llegado para quedarse de alguna manera. Y eso está por verse igual. A mí me gusta actuar para la cámara. Yo no lo sufro, la falta de teatro, pero hay algo que no me molesta tanto de me gustaría, incluso estoy pensando en hacer cosas frente al teléfono, porque no de algo que yo tenía para teatro y que ahora lo voy a hacer y con... No, no. Armar algo, que sea actuar frente a esto, que puede tener un contenido teatral y otro que no. ¿Por qué? Porque como yo soy un actor bastante audiovisual, a mí me gusta mucho el cine, la televisión también, porque el hecho de que hay cámara. Me gusta bastante la cámara, si bien me formé en las tablas, entonces como que no me siento tan desamparado, porque digo, a mí no me gusta la cámara, yo quiero estar ahí, con la gente ahí. No lo sufro tanto, pero creo que el teatro va a volver y el streaming hará su caminito. Claro, porque tampoco es la cultura eso de, bueno, ahora renace el teatro, muere esto, ¿no? Porque capaz que es algo más que es una herramienta que se puede utilizar, porque estás actuando en la Argentina y podés vender el espectáculo para que te vean en España. Después irás a España, pero mientras tanto la gente puede, ¿no? Digo. Totalmente, sí, sí, totalmente. Cumplirá su función, habrá gente que no querrá ir al teatro y querrá ver eso y lo verán. Claro, tal cual. No sabemos, no sabemos qué puede pasar. Escuchame, digamos, desde la antigüedad existen distintos tipos de teatro, ¿viste? El clásico, el de vanguardia, el absurdo, bueno, el expresionista. Ahora, siguiendo con esta temática del streaming, ¿no? O la nueva modalidad de estos tiempos modernos, ¿vos creés que se inicia una nueva forma de entender y de ver el teatro? No. Volvemos a lo anterior. El streaming va por un lado y el teatro es otra cosa. El teatro va a seguir su camino, el espectáculo en vivo, la representación en vivo, con sus diferentes géneros, en sus diferentes formas, pero ¿el teatro qué es? Un tipo que se para arriba de una silla y hay más de uno que lo empieza a ver y escuchar. O sea, en definitiva, es eso, ¿no? Es un espacio vacío, ocupado por alguien que interpreta algo, representa algo. Y si sacamos... Eso va a volver. Claro. Pero digo, y si sacamos el streaming, ¿crees que va a haber una nueva forma de ver teatro también? Digamos... Ah, si sacamos el streaming, ¿cómo? Si sacamos el streaming, ¿va a haber otra forma de entender el teatro? Porque digo, venimos del streaming, ¿no? En donde estás en tu casa, tranquilo, qué sé yo, y vas a tener esa opción de decir, bueno, o me quedo por el streaming o voy al teatro y se va a entender de otra manera. No sé, son sensaciones como que yo también tengo sensaciones encontradas, ¿viste? Porque yo soy más del vivo directo, ¿viste? Soy de estar ahí en la sala, ¿no? Ver actuar. No creo. A lo sumo, es probable que el teatro vuelva más a su fuente. Estábamos viendo teatro con mucha incorporación de tecnología. Creo que ahora tal vez el teatro debería volver más a la fuente. Tal vez pase eso, se diferencie y se haga cargo y haga más presente los condimentos que tiene que le son exclusivos. Esto solo sucede si venís acá al teatro. Claro, claro. Tenés que venir acá. Después, por el teléfono, por la televisión, o en el cine, o en el autocine, pasan otras cosas. Si es eso a lo que te referís, yo no creo que el teatro se vaya a modificar tecnológicamente para competirle a las nuevas formas y qué sé yo. Me parece que deberíamos ir a a lo a lo esencial, que es la actuación en vivo. Fabio, quiero agradecerte este contacto y este tiempo que nos has dado aquí en el Luis Aveil. Nada. El Luis Aveil, espera, Julio. El Luis Aveil está ahí en, por el centro, por el once, por ahí. Exactamente. En Hipólito y Lógen al 3100. Donde estuvo siempre. Claro, 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 claro. Ahí estamos con el amigo Rubén Hernández Miranda, que dirige eso. Así que, nada, queríamos tenerte. Sos una persona fantástica porque siempre que te molesto, bueno, dale, hagámoslo. Así que, gracias por este contacto. No, por favor, Julio. Un abrazo, grande bien. Abrazo y gracias. Yo ahora me quedo un poco con la gente, viste, así charlamos un ratito más. Dale, gracias Fabi. Fabián, Fabián Arenillas con nosotros. Como siempre, bueno, atento a poder estar aquí y cuando uno lo llama, qué sé yo. Así que, bueno, nada, agradecerle a todos los que se conectaron. Gracias, gracias por acompañar. Es un lujazo hablar con Fabián, un tipo fantástico y un actor de raza, un actor de raza. Así que, este, gracias Rubén por acompañar, gracias Fiona y Sol por el equipo de producción. Hoy me puse una remera medio rolinga, me dijo la producción, pero bueno, este, tenía ganas de usar esto. Muchísimas gracias a todos. No se olviden el sábado, eh, a partir de las 19, tengo acá los apuntes, esperen, este, un matrimonio, reproches, una tragedia. Esto es el próximo sábado sobre un cuento de Julio Cortázar, ¿sí? Allí va a estar Fernando Venerus para, para ponerlo al aire y que ustedes todos lo puedan disfrutar. Gracias y nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 22, ¿ok? Chao.